Isabel San Sebastián Gurri Valenzuela, Pirata, hola A ver cariño, sabes que soy de otro planeta Y que tu mundo es mejor Solo en el tuyo siento una fuerza en mi interior Cariño, yo quiero estar en tu mundo Y aunque lo intento sigo dando tumbos Sigo dando tumbos, sigo dando tumbos Las tardes en casa, recuerdas que bien Tú crees que querrías volverme a ver Vermús que se acaban al amanecer Tú crees que podría suceder Cariño 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 Aunque lo nuestro fue fuerte La vida se abre paso inteligente Tú siempre fuiste la más lista Y no querrás volver a verme A ver A ver Si no lo digo reviento Tienes mi email y mi teléfono Somos amigos en Facebook Te he visto a veces de lejos Te he visto a veces de lejos Te he visto a veces de lejos Música Altyazı